Una vez más en la final, una vez más la selección nos regala la posibilidad de salir campeones de la Copa América y de esta forma lo viven los santafesinos al partido. Una ansiedad tremenda, yo veo que todos salen a fumar y yo no fumo, es como quiero calmar la ansiedad, ¿cómo se hace? 2 a 0, 2 a 0, sí. ¿Ganamos? Sí, que no vamos a ganar, ahora que vamos a ganar, tenemos fe, no vamos a ganar, sí. ¿Cómo ves esta selección? Está bien parada, está bien, por lo menos, juegan, juegan. ¿Una cábala? No, ni una, no, ni una cábala. Argentina siempre sufriendo hasta el último momento, imaginate si vamos a los penales. Y tener un buen arquero para los penales, fe, hay que tener fe. ¿Qué resultado, te animás a tirar un resultado? Llegamos a los penales. ¿Y ganamos? Y ganamos, ojalá. Esta selección, de todas las que he visto creo que es la mejor, así que le tengo fe, lo que pasa es que el partido es duro y tengo miedo por Messi que me parece que está embromado. Nerviosa, estaba con el corazón en las manos, más que nada por Di María, su último partido con la selección, no, la verdad fue así. ¿Cómo viviste el partido? Una sufrición. Un sufricamo, ¿verdad? ¡Bravo! Se siente una historia magnífica, una sensación perfecta, una emoción realmente muy, muy feliz. Muy feliz de haber venido campeones, de que no venimos cortando una racha, es genial. ¿Cuáles son las sensaciones después del partido? No, mucha emoción, mucha emoción, salir segunda vez campeones es algo hermoso, así que bueno. ¡Gracias Argentina! ¿Date que va a ser fácil, más fácil o no? No, no, no. ¿Tiene un poco con nervios, muchos nervios, pero bueno. ¡Argentina! Siempre teniendo fe en la selección. Y gracias por otra felicidad, más a los argentinos que estamos tan mal en este momento. ¡Me morí todo el partido! ¿Tu jugador preferido? Lautaro Martínez, de toda la Copa América. ¿De toda la Copa América? De toda la Copa América, no de este partido. ¿Tienes alguna cábala? No. ¡No, no! ¡Cierto! ¿Qué? ¡Ay, lo viste! Solo queda darle las gracias al Fideo, 10 leyendas. Fideo, te llevamos todos los argentinos en el corazón. ¡Vamos, Di María! ¿Qué es la selección para vos? Es un sentimiento para mí, o sea, es la cosa que más vivo en toda mi vida. Está la selección y después todo el resto. ¿Qué pensás de Di María, último partido? Di María siempre lo prefería antes que Messi. ¿Por qué? Me gustó mucho más. Di María siempre me hizo sacar la alegría que siempre tuve ahí. La final de la Copa América, 2021. ¿Qué le dirías a la selección en este momento? Que los amo. Y una cosa, y Vinicius, y Neymar. ¿Dónde está Neymar? ¡Neymar! ¿Dónde está Salame? Y una locura estar invictos todavía. O sea, somos campeones de vuelta es mágico y más porque es el último partido de Di María y Messi que también... ¿Con quién lo viste? Con mis amigas. ¿Es una cábala? ¿Tenés algo de eso? No, la única cábala era comer en todos los partidos, literal. ¿Y tomar no? No, más o menos, más o menos. ¡Mellita increíble! ¡Gracias a Messi, a Di María, a todos! Y el Dibu que nos dio dos copas. Bueno, el Mundial, a finalísima, a todos nos dio. ¿Qué es la selección para vos? La mejor selección del mundo. Nos costó mucho, pero con todo fuimos... El cambio de Lautaro nos hizo muy bien. ¿Le tenías miedo a Colombia o siempre tuviste fe? 50-50. Pero sí, me tenía más fe. Teníamos más fe al equipo. Bueno, ¿y cuál es tu jugador preferido? Y Lautaro. Primero Messi, pero mi referente sería Lautaro. ¿Qué le dirías a la selección si estuviese con ellos ahora? Y gracias por todo. Después, sin más nada, ya todo lo que nos dieron ya no tiene más idea. Siento que Caloni hizo todo por Argentina. La rompimos y que se hacía Argentina. Como sigo haciendo por Messi, Julián Álvarez. El duro de Messi, hijo. ¿Un sentimiento para vos? Messi, Julián Álvarez. ¿Con quién viniste a festejar? Con los amigos de mi papá y mi papá y mi mamá. ¿Qué es la selección para vos? Es un sentimiento, es un amor. ¿Tenías miedo? ¿Tuviste miedo en algún momento del partido o no? Solo cuando se acercaba Colombia. Bueno, Valentino, ¿con quién viste el partido? Con mi papá y mi hermano. ¿Y qué pensás de la selección? ¿Qué le dirías a Messi, por ejemplo? Que es el mejor jugador del mundo que he visto. El mejor jugador de la carrera. ¿Te vas a quedar a festejar? Sí, que no. ¿Tuviste miedo en algún momento del partido? Sí. Pero confiabas en el Dibu, ¿no? Sí, que no. Nos salvó en el final del mundo, nos salvó ahora. Lo vi con mi señora. ¿Tenías miedo o estabas confiado? ¿Sabés cómo estaba? No daba más de los nervios. No daba más, no daba más. ¿Y qué decís del resultado? ¿Qué le decís a la selección? ¿Qué es para vos la selección? No, lo que le diría es que gracias y una gana de llorar ahora. Gracias por todo.